Hola, buenas y santas, creo yo, Omar, que como en algún momento ya te lo dije días atrás, yo estoy convencido de esa afirmación pastoral, esa intuición pastoral del Papa Francisco de que estamos transitando algo nuevo, no es una época de cambios, es un cambio de época, quiero reafirmar esta idea, me parece importante. Estamos transitando, recorriendo un cambio de época, que no se gestó con el coronavirus, es algo que la globalización hace un tiempo atrás viene gestando en toda la humanidad. Lo del coronavirus es como la frutilla del postre, creo yo, es lo que nos hizo caer en la cuenta que es lo que estamos pasando, que es lo que estamos viviendo. Ojalá que hubiese sido otra cosa, pero bueno, es esto, y vamos a meterle para adelante. Cuando muchos me preguntan, como vos, cómo la estoy pasando, creo que como todos. Hay momentos de incertidumbre, momentos de miedo, los curas también somos personas, tenemos seres queridos, mi viejo Endelviso, que vos lo conocés, con 80 años casi también, la situación de muchas familias que uno va conociendo, reencontrándose, no solamente en el ámbito material, sino también espiritual. Creo que el desafío es grande y nos tenemos que ir como ayornando, nos tenemos que ir, no te digo cambiando, sino actualizando, que es el misterio de la fe. La fe se va actualizando. Y utilizar los medios, como nos dijo el Papa Francisco ya hace un tiempo atrás, y hoy por hoy muchos de nosotros los curas estamos, es decir, incursionando, no los curas jóvenes, porque los milenian, los curas milenian, y esto y lo otro, la de taquito. Te hacen tres transmisiones al hilo, no sudan, ¿viste? Nosotros no, los que recién estábamos ahí, manejábamos la computadora, los medios de comunicación, pero ahora se nos está exigiendo un poco más, ¿no? Todo vuelve en la vida. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo con el padre José Ramón, que yo llevé la primera computadora, con la pantalla, el CPU, todo, y yo me hacía el langa con José Ramón, ¿viste? Todo en la vida vuelve, ¿viste? Ahora está, viste, uno que tiene una pequeña computadora, te encontrás con el celular, este y lo otro, pero bueno, estamos ahí metiéndole garra, hay muchos curas que estamos haciendo el esfuerzo, súper agradecidos con muchos laicos que son los que nos están asesorando, creo que también nos ayuda a los curas a bajar y a ser más humildes en pedir más ayuda, creo que esto es una gracia y una bendición para la Iglesia, ubicarnos también a nosotros en esto, ¿no? Como muchos habrán visto, se utilizan los medios para poder llegar con un mensaje de esperanza, la celebración de la misa, yo por ejemplo tengo misa de lunes a viernes, ocho y media de la mañana, de lunes a sábado, ocho y media de la mañana, y después los domingos, generalmente ahora estoy celebrando en San Francisco a las diez, se transmite también por el Facebook, ¿no? Y a la noche, adoración eucarística, o de diez y media a once de la noche para que la familia pueda rezar al término del día con una adoración eucarística, así que la estamos peleando como todos. Épocas difíciles donde se necesita de la fe, de mucha fe, por ahí cómo se arreglan ustedes con las confesiones, incluso bautismo, casamiento, o tienen que esperar. Mirá, con respecto al casamiento se nos ha, como no es algo, tampoco, viste, hay casos, si surgiera un caso de que algunos de los que se van a casar están por morir o están en una enfermedad, no sólo por la pandemia, siempre fue así. Se hace un acto muy particular de asistencia. Sí, o personas que quizás, viste, están por someterse a una operación, es decir, y quieren encauzar esa etapa de su vida en esas circunstancias. Eso siempre fue así. Con respecto a la confesión, también algo que siempre fue así, el magisterio del Papa Juan Pablo II, la persona que no pueda tener el acceso sacramental, en este caso es muy difícil porque se nos ha pedido, viste, mantener la cuarentena, no ser tampoco transmisores, de que quizás alguno de nosotros lo tenga y lo transmita, por eso también se ha recomendado por el momento, ¿no? Se va a buscar los medios, se está pensando, pero también me parece importante recuperar un elemento dentro de la catequesis que es la confesión en la cual la persona, lo dijo el Papa Francisco al comienzo de la cuaresma, en el catecismo de la iglesia recuerda que la persona que no tenga poder acceder a un sacerdote, poder hacer un acto de constricción profundo, ¿no? Tomar un texto bíblico, es decir, por ejemplo, Lucas 15, el Evangelio del Hijo Pródigo, y rezarlo, ¿no? Y sentir el dolor del pecado y en oración dirigirse a Dios y pedirle perdón. Y saber, dice el Papa, que ya estás perdonado, ¿no? Volver a recuperar también esta dimensión de encuentro con Dios, con su palabra. Y con respecto a los bautismos es un desafío, ¿no? Y estás metiendo medio el dedo en la llaga porque es un tema que estamos hablando, y yo lo estoy rezando personalmente, más todavía, viste, la idea de poder acercarme, si Dios quiere, a las casas y poder hacer el bautismo aunque sea en la puerta de la casa. Creo yo que en eso tenemos, siempre con los medios, ¿no? Yo ahora no tengo el barbijo porque él me dijo que no salgo bien en la imagen, pero tengo mi barbijo, ¿eh? Así que voy con el barbijo, voy con los guantes, voy con el alcohol en gel, y la idea va a ser hacer algún signo en el cual la familia que pida en este sacramento también poder hacerlo, ¿no?